Cumplimos 25 años y como es común a los 25, tenemos energía, mucha energía. Empezamos cosas nuevas todo el tiempo, a los 25 años arriesgamos más. Porque somos jóvenes, pero tenemos experiencia, ya sabemos bien lo que es estar enamorados. Salimos al mundo y aunque todavía extrañamos algunas cosas de cuando éramos más chicos, nos encanta pensar en todo lo que viene adelante. Gracias por 25 años mirándonos cruzar. Felices fiestas. Telefeo. 25 años juntos.